Iniciamos esta semana con una gran noticia. El próximo jueves 23 de junio inicia la obra física, la construcción del Regiotrán de Occidente, el primer tren 100% eléctrico del país. Va a movilizar cerca de 130 mil personas día, 39 kilómetros, 17 estaciones. Va a reducir el tiempo entre Facatativá y el centro de la ciudad de 3 horas a 55 minutos. Una gran noticia no solo para Cundinamarca, sino también para Bogotá. Un proyecto financiado por la nación, por el departamento, pero que sin duda es una obra que va a beneficiar a los millones de cundinamarqueses y millones de bogotanos.